La Vigilia Queridos amigos, la celebración de la noche de la Vigilia comienza con el fuego sagrado donde se enciende el Sirio Pascual. Después, en todas las parroquias del mundo católico, el sacerdote entra con el Sirio encendido. Es Cristo resucitado, cuya luz disipa las tinieblas del corazón y del espíritu. El himno del Exulted lo recuerda. La noche será clara como el día. Esta noche ilumina mi alegría. Por eso la santidad de esta noche aleja toda maldad, lava las culpas, devuelve la inocencia a los pecadores y la alegría a los afligidos. Expulsa el odio, trae la concordia y doblega a los poderosos. Esta noche de Pascua nos unimos en la alegría de la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte. Cristo ha resucitado. Aleluya, aleluya. Vivimos tiempos difíciles. Acabamos de salir de una pandemia. Estamos viendo los horrores de una guerra. Y tenemos una propuesta de una ley que atenta contra la vida humana. En medio de eso nos llega la Pascua como un mensaje. Cristo ha vencido la muerte, el pecado, el mal. Eso nos desafía a nosotros, que somos sus testigos, a anunciar la alegría de la Pascua en la defensa de la vida humana y en tratar de ver al otro como un hermano, no como un adversario. Caminemos juntos, sí, en la búsqueda de la verdad. El Señor nos dará la paz. Felices Pascuas. Felices Pascuas.